Te entrego mi vida, clamo a ti Mi pronto refugio, eres Jesús Tú no me abandones, tu palabra es fiel Mi pronto refugio, eterno rey Aleluya, el lo alto Aleluya, salvador Nos mostraste amor y gracia Aleluya, nuestro Dios Aleluya, nuestro Dios Aleluya, salvador Aleluya, salvador Nos mostraste amor y gracia Aleluya, aleluya A nuestro Dios Aleluya, el lo alto A nuestro Dios Aleluya, salvador Aleluya, salvador Aleluya, salvador Aleluya, salvador Nos mostraste amor y gracia Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, nuestro Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, salvador 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 Aleluya, salvador